...sanitaria para avanzar contra los derechos de los trabajadores. Así vimos y todavía están en Córdoba vigentes algunos de esos conflictos. Pago de salarios demorados, no pago de acuerdos salariales. Aún en los lugares en que son actividades autorizadas, a los compañeros se los suspendían. Empresas que cobran aportes del Estado para pagar el sueldo, pero que no se lo pagan entero a los trabajadores. Empresas que muestran balance con utilidades muy grandes, como una multinacional de Córdoba, pero que mantiene a los compañeros de alimentación sin pagarles lo que les corresponde salarialmente. Y el Estado no ha sido ajeno, las distintas instancias del Estado no han sido ajenas a esta verdadera avanzada contra los trabajadores. Por supuesto, en primer lugar... Ya la vuelvo, ya la vuelvo. Por supuesto, sí.